Esta mañana Casa Gilda de Huelva ha acogido un desayuno informativo encabezado por el alcalde de Almonte. Paco Bella ha tratado diferentes temas de interés a la vez que respondía a las dudas planteadas por los periodistas. El reparto de fondos a las administraciones locales del área de influencia de Doñana, así como la situación del espacio natural, ha sido uno de los principales puntos del día. Es fundamentalmente el tema de los fondos, que es una preocupación porque es hablar de futuro, y 20 millones más, 20 millones menos, aplicados en temas de formación, en temas de recuperación de patrimonio, en temas de potenciación de nuevos empleos asociados a lo que es Doñana y la sostenibilidad, pues es muy importante para Almonte, porque serían muchas oportunidades para muchas generaciones futuras que las pudieran tener. Entonces, en este sentido, estamos empeñados a fondo en que realmente esto se haga de otra manera y para eso hemos dicho que si tenemos que recurrir a Europa, recurriremos a Europa y plantearemos que hay que tener unos criterios más de carácter técnico, pero que más justos con las poblaciones y con los territorios. Bella ha manifestado que no hay un reparto lógico, sino político de los fondos de Doñana. Dice que no se tienen en cuenta los criterios locales y se utiliza a Doñana como una moneda de cambio, dejando en una situación de desamparo a los habitantes de la zona. Hace ya casi 15 años, 20 años, se aprobó un primer trapase de 4,9 hectómetros cúbicos para Doñana y a Doñana no ha llegado. Entonces, que llegue a Doñana y después se vaya llegando a todo el resto de la zona. Las restricciones no se pueden ceñir solo al monte Hinojo y luego los repartos beneficiosos podemos llegar hasta el final. Además, se ha abordado la colmatación de la marisma del Rocío y el estado de Caño Marín tras las fuertes lluvias vividas en la pasada Semana Santa. Dificultades a la hora de plantear temas muy gordos que se plantean sobre el término municipal, como el tema de la invasión de arena que está sucediendo en la marisma del Rocío de Doñana, que es algo a lo que hay que darle respuesta, hay que el ministerio no le dar respuesta. También en ese mismo sentido, es decir, toda la degradación de la playa, que aparte de las consecuencias del cambio climático como tiene en todos lados, pero hay una distorsión provocada por la trasgresión de arena que tendría que haber desde el DIC que Juan Carlos I hace a El Guadalquivir y que no existe, que está reconocido por el ministerio desde hace años, pero que no hace nada. El alcalde indica que desde el ayuntamiento se está trabajando en corregir un déficit de alrededor de 700.000 euros en la organización del Rocío y en otros aspectos de seguridad. El ayuntamiento ingresa aproximadamente unos 500.000 euros y lo que gasta es aproximadamente 1.200.000 en total. Fundamentalmente hay lo que queremos ordenar, es decir, que quien esté en el Rocío tenga con seguridad, y si hay un carruaje pues que tenga su matrícula, que sea identificativo, si incurre en alguna cosa que le podamos identificar y que no esté un poco, bueno, encogiéndonos de ombro como estamos ahora mismo, es decir, ahora mismo ocurre algo con un carruaje y la verdad es que no sabemos ni localizarlo, si tiene seguro, si no tiene seguro, este tipo de cuestiones son las que estamos intentando regular. Mejorar el acceso al Rocío, recuperar Matalascañas como destino turístico o corregir el déficit mensual de 250.000 euros que Bella asegura haber percibido a su llegada al cargo son algunos de los frentes abiertos en los que el consistorio almonteño indica estar trabajando sin descanso.